Muy buenas malineros, muchas gracias por estar junto a nosotros un vídeo más y si eres nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde os voy a explicar cómo educar a vuestro perro para que sea un perro obediente y que obedezca de un modo tranquilo, paciente y controlando su energía. Así que si te interesa, que seguro que sí, quédate que comenzamos. Existen múltiples ejercicios de obediencia y autocontrol que harán de tu perro un perro mucho más tranquilo, obediente y paciente. Pero a modo general todos los ejercicios tienen un objetivo común, que es mejorar vuestra calidad de vida juntos. El ejercicio que os voy a explicar es muy útil para hacer que vuestro perro aprenda una permanencia ante estímulos que puedan ocurrir en ese momento. Por ejemplo, durante un quieto. Si durante un quieto aparecen estímulos, tu perro necesita de una concentración y de mantener esa posición. Por tanto, este ejercicio le ayudará a que pueda hacer eso mucho mejor. El ejercicio que vamos a ver lo he llamado Esto es mío. Y es muy interesante y os animo a practicarlo. Es un ejercicio por el cual mostraremos a nuestro perro un premio en nuestra mano, ya sea con la mano cerrada o abierta, lo veremos más adelante. Con este ejercicio lo que debemos conseguir es que nuestro perro no nos moleste, que no nos salte, no nos chupe, no nos muerda y conductas similares. Con este ejercicio conseguiremos una serie de beneficios en su obediencia, como puede ser la tranquilidad, la paciencia, no saltarnos ni molestarnos y por tanto respetar nuestro espacio. Ya que el perro aprende a acceder a eso que desea solo cuando el dueño se lo permita y por tanto se comportará tranquilamente y esperando pacientemente. Para este ejercicio necesitarás tu bolsa portapremios llena de premios y también si te resulta mucho más fácil puedes hacerlo con collar y correa. Puedes hacerlo tanto de pie como sentado, como te resulte mucho más cómodo la práctica. Y recuerda que las dos únicas palabras que diremos será la palabra muy bien y el no. Con el muy bien comunicaremos lo que sí queremos que nuestro perro haga y con el no lo que no queremos que haga. Si mostramos el premio y nuestro perro se pone a mordernos, a chuparnos, nos salta, nos ladra, le diremos que no para comunicarle que eso no es lo que queremos que haga. Si encuentra nuestro perro, permanece lejos y respeta nuestro espacio, le diremos muy bien y le daremos su premio. E importante, no diremos ningún otro comando, no diremos quieto ni nada por el estilo. Por eso es el perro el que tienen que entender la conducta en sí misma sin nosotros decirle absolutamente nada previamente. ¿No? ¡Muy bien! Y también es importante que tengas en cuenta que la dificultad del ejercicio tiene que subir progresivamente. Primero lo haremos con la mano cerrada y lejos de él. Poquito a poco nos iremos acercando al hocico e incluso finalmente abriremos la mano. En el primer paso lo haremos con la mano cerrada y lejos del perro. Y veremos qué hace el perro. Si el perro nos molesta, le diremos que no. Si el perro permanece tranquilo y respeta nuestro espacio, le diremos muy bien y le premiaremos. Al principio es normal que tu perro pues se ponga nervioso y le alíe un poco, pero tranquilo, no hay problema. Poquito a poco e iremos mejorando. No. No. Malina, no. ¡Muy bien! No. No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No. 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 ¡Muy bien! No. No. ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el segundo paso os propongo hacer lo mismo pero con la mano abierta y cuando tu perro vaya a molestar al querer coger ese premio la cerraremos y diremos un no. Aquí lo que conseguiremos es que cada vez que digamos no el premio desaparezca y tu perro aprenda a respetar el espacio. ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! 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 No. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Y por último, la variación más complicada que os propongo es hacerlo siempre con la mano abierta. Aquí es muy importante que tú no quites tu mano cuando tu perro vaya a intentar coger ese premio, porque si la mueves es probable que tu perro se interese aún más. Tu mano debe quedarse quieta, si tu perro viene le diremos un no y es el quien tendrá que ir hacia atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, dale a like para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda, déjala aquí abajo en comentarios y no olvides suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y hoy saludamos a nuestros seguidores, a Kofi, Forrest y Yuli, a Teo y Damián y a Jack y a Yadieli. Y nos vemos aquí, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!